Botafogo presenta oferta por Cristian Medina y desata negociaciones con Boca. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Botafogo ha formalizado una oferta para adquirir una porción del pase de Cristian Medina, despertando conversaciones con Boca Juniors. Cristian Medina podría ser una de las promesas de Boca en este mercado de transferencias, ya que Botafogo ha expresado su interés mediante una propuesta oficial, según informes de fuentes periodísticas de Brasil y Argentina. A pesar de que su cláusula de rescisión alcanza los 15 millones de dólares, la intención de Fogao es adquirir una fracción del pase. Como informó Globo y confirmaron los periodistas Gastón Edul y César Luis Merlo, Botafogo ha presentado formalmente en las oficinas de Boca una oferta para adquirir una porción del pase de Medina. El club brasileño, que experimentó una decepcionante campaña al perder el Brasileira o después de liderar varias fechas, ha seguido de cerca al centrocampista de 21 años durante un tiempo. Medina se destacó en el mediocampo durante 2023, consolidándose como titular bajo la dirección de Jorge Almirón, incluso desempeñándose por la banda, aunque prefiere jugar como interior, especialmente en el sector derecho. Su contrato con Boca se extiende hasta diciembre de 2027, con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, que podría aumentar a 20 millones si se concreta la venta cerca del cierre del mercado. Detalles de una negociación que se prevé extensa. Según lo mencionado por Merlo, las conversaciones entre Boca y Botafogo por Medina podrían prolongarse. La oferta recientemente conocida sería la primera presentada por el club brasileño, que tiene al jugador en la mira para fortalecer su mediocampo, que podría sufrir bajas. La negociación recién está comenzando y no creo que se resuelva a corto plazo, comentó el periodista. Uno de los motivos que podría alargar la negociación está relacionado con la posición de Boca respecto a la posible salida de una de sus figuras. En este sentido, tampoco convence el hecho de que Botafogo haya presentado una oferta para comprar parte del pase. Según el periodista Germán García Groba, el monto que llegó a las oficinas de Boca sería de 8 millones de dólares por el 80% de su ficha. Queda por confirmar si, Fogao, ya está en conversaciones sobre el contrato del jugador.